¿Alguna vez has estado ante una mujer que realmente te gustaba, una mujer muy atractiva pero sentías que tenías que esforzarte, tenías que comportarte como alguien que no eras o simplemente te sentías inseguro y ella jamás se interesó por ti? ¿Sabías que hay una forma muchísimo más sencilla y muchísimo más natural de despertar un gran interés por ti sin esfuerzo, sin hacer nada? Y es que hoy voy a compartir contigo 5 hábitos que son irresistibles para las mujeres y que te van a despertar un gran interés por ti, ¿Te interesa? ¡Excusa! Somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto la excelencia no es un acto sino un hábito. Hola, ¿Cómo estás? Aquí Christian Cruz, fundador de ConectaConElla.com ¿Te gustaría ser excelente con las mujeres? ¿Te gustaría que ellas se interesaran por ti fácil y naturalmente, sin esforzarte? Quiero que sepas que tú, tal y como eres, eres capaz de estar con esa mujer que te gusta, porque tú eres capaz de despertar un profundo interés en las mujeres que te rodean, sin buscarlas, sin perseguirlas, sin convencerlas, sin tratar de sobornarlas con regalos, con cenas ni nada parecido, tú vas a ser capaz de que ellas se interesen por ti sin esfuerzo. Y entonces vas a ser capaz de elegir con qué mujer quieres estar. Así que presta atención a estos cinco hábitos sencillos, poderosos y simples que van a ayudarte a transformar tu vida y la forma en la que te perciben las mujeres. Y prepárate, porque si integras estos hábitos, vas a convertirte en alguien irresistible a los ojos de las mujeres. Vamos allá, número uno, cuida tu higiene y tu aseo personal. De hecho hace poco publiqué en Instagram esta frase, que me encanta. La gente podrá olvidar lo que dijiste, la gente podrá olvidar lo que hiciste, pero la gente nunca podrá olvidar cómo les hiciste sentir. Y sabías que hay una forma que va a lograr que seas memorable, tanto para bien como para mal y es tu olor corporal. Sabías que para las mujeres el sentido del olfato suele estar mucho más desarrollado que en los hombres, por lo tanto ellas son mucho más sensibles. Y recuerdas la última vez que estuviste en presencia de alguien que olía realmente mal, tal vez eso sucedió hace meses o incluso años y todavía recuerdas ese momento, esa sensación tan horrible, tan desagradable y recuerdas la última vez o una de las veces que estuviste en presencia de alguien que olía realmente bien y recuerdas esa sensación y cómo te sentiste en ese momento. Pues lo mismo ocurre contigo, verás tu olor corporal, es un arma de doble filo porque si hueles mal, vas a causar un efecto muy negativo y muy repulsivo en las mujeres, pero si hueles realmente bien, vas a ser muy atractivo y van a querer estar cerca de ti, a veces inconscientemente, simplemente porque hueles mejor que los demás, van a querer pasar más tiempo contigo, por eso invierte en un buen perfume, asegúrate de que hueles bien y que controlas tu olor corporal a diario, créeme, porque tiene un efecto poderoso en los demás y sobre todo va a lograr que los demás nunca olviden cómo les hiciste sentir. Y hábito número dos, tomar la iniciativa. Y es que si eres un hombre que toma la iniciativa, en otras palabras, que lidera su propia vida, que sabe qué es lo que quiere y lo demuestra, las mujeres te van a respetar. Las mujeres no te van a respetar ni admirar si estás continuamente pendiente de lo que ellas piensan, de lo que ellas quieren hacer, de si les gustas o de si no les gustas. Las mujeres quieren a hombres que se sienten orgullosos de sus propias vidas. Hombres que no se abandonan a sí mismos para estar con otra persona, porque las mujeres desean unirse a la vida de un hombre con una actitud magnética. Un hombre que sabe qué es lo que quiere, sabe cómo darse placer a sí mismo y que no espera que los demás, ni las demás, le den permiso para disfrutar de su vida. Eso es algo irresistible. Y para darte un ejemplo práctico sobre cómo no debes invitar a salir a una mujer, por favor, nunca le preguntes dónde te gustaría ir esta noche o dónde te gustaría cenar. No, no le preguntes eso. Un hombre que toma la iniciativa, un hombre que lidera su propia vida, sabe qué restaurantes le gustan o qué tipo de actividades le divierte y sabe que va a hacerlo tanto si viene ella como si no. En lugar de preguntarle continuamente qué es lo que le gusta a ella, proponle cosas que le gusten a ti, cosas que te parecen interesantes y que ella podría llegar a disfrutar y sugierele que te acompañe, que venga contigo y que se divierta contigo. Y eso es muchísimo más atractivo que estar pendiente de que ella tome la iniciativa, de que ella lidere vuestras vidas. Ellas quieren estar con un hombre que toma la iniciativa día tras día. ¿Sí? ¡Perfecto! Y hábito número 3. Cuidar tu estilo. ¿Sueles salir de casa con lo primero que sacas del armario y cruzas la puerta sin mirarte en el espejo? Si haces eso a menudo, este hábito te importa y mucho. Porque ¿qué tipo de hombre crees que prefieren las mujeres? Ese hombre descuidado y que no tiene un estilo que realmente le parezca sexy o un hombre que se mira en el espejo y trata de encontrar la camisa o los pantalones o los zapatos o el cinturón o el peinado que más le favorece. Ese hombre que antes de cruzar la puerta se mira en el espejo y se siente tremendamente sexy, que sabe que su ropa, su estilo, su peinado es una extensión de su autoestima, de su confianza y de su seguridad y que sabe que vestir bien le va a ayudar a tener una presencia magnética. ¿Qué tipo de hombre crees que prefieren las mujeres? ¿Verdad que no hace falta que siga, verdad? Bien. Y hábito resistible número 4. Potencia tu condición física. Porque a las mujeres les encantan esos hombres que cuidan de su cuerpo, que hacen ejercicio o que practican algún tipo de deporte. Pero la clave no es sólo el aspecto, sino lo que hay más allá. Si eres un hombre que tiene la prioridad de cuidarse a sí mismo, si eres un hombre que piensa que lo más importante para él es hacer ejercicio, porque entonces se va a sentir mejor. Cuando la gente vea que haces ejercicio, se va a dar cuenta que lo haces porque te valoras a ti mismo. Y precisamente cuando empiezas a valorarte a ti mismo, los demás empezarán a valorarte. Por eso, las personas que se cuidan, las personas que hacen ejercicio, demuestran a los demás que son personas no sólo más fuertes, no sólo más saludables, sino además que son más dignas de merecer tu atención. Por eso, cuida tu condición física y descubrirás cómo se interesan mucho más por ti. Y por último hábito número 5. Relaciónate con otros hombres. Para atraer a una mujer, lo que debes hacer es despertar su lado más femenino. Y la mejor forma de despertar su lado más femenino consiste en despertar tu lado más masculino. Y hoy en día demasiados hombres pasan demasiado tiempo rodeados de mujeres, o han sido influenciados por una madre dominante o por un padre poco dominante. Y en ese momento su masculinidad ha caído en picado. Si quieres despertar tu masculinidad, necesitas rodearte de otros hombres, quedar con ellos y hacer actividades de hombres. Por ejemplo, podéis quedar para ver partidos, o para practicar algún deporte juntos, o un arte marcial, o sea lo que sea, queda con ellos y sólo con ellos. Y de esa forma vas a sentir como esa virilidad se contagia. Sé que esto es algo que puede sonar muy extraño, pero hoy en día hay muchas crisis de pareja porque las mujeres son más dominantes, porque muchas mujeres han tomado ese rol masculino y los hombres han tomado ese rol femenino. Y por eso si te rodeas de otros hombres y haces actividades con ellos, no solamente vas a parecer más sociable a los ojos de una mujer, o más ocupado porque vas a priorizar tu tiempo libre para hacer actividades con otras mujeres, con otros hombres y no sólo con ellas, sino que además vas a potenciar tu virilidad, tu masculinidad y ellas te lo van a agradecer. Así que en resumen, recuerda que si quieres desarrollar un estilo de vida mucho más atractivo para las mujeres, desarrolla estos cinco hábitos. Número uno, cuida tu aseo y tu higiene personal y controla el olor que desprendes en todo momento. Número dos, toma la iniciativa y conviértete en el líder de tu vida y el de las mujeres que te rodean. Número tres, cuida tu estilo. Número cuatro, potencia tu condición física. Y número cinco, rodéate de otros hombres y desarrollarás tu virilidad. Y desde luego, ten en cuenta que somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto, la excelencia con las mujeres no es un acto, sino un hábito. ¿Has descubierto algún hábito que tenías olvidado y que necesitas potenciar? Si es así, por favor deja un buen me gusta y déjame un comentario e indícame cuál te ha parecido más útil. Y recuerda que si quieres desarrollar una mente atractiva, una mente magnética, te invito a mi curso gratuito Atráela sin hacer nada. Te puedes registrar ahora mismo desde Conectaconilla.com. Nada más, cuídate y Conecta con ella. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!